Luego, el ranchito allá, un amigo mío, el Rodrigo Molina. ¿Él estaba durmiendo? Sí, estaba durmiendo, se había acostado a la mañana. Pero a mí que fue un cigarro, porque no sé si no había nada para que se prenda fuego. ¿Sospechan de que se quedó dormido con el cigarrillo? El cigarrillo, seguro. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes? Porque el grito era desesperado, si no podía salir, no podía abrir la puerta. Estaba desesperado, pobre. ¿Ustedes escucharon los gritos e inmediatamente fueron a ver qué pasaba? A sacarlo y no podíamos abrir la puerta, así estaba encerrado. ¿Estaba encerrado con llave? Se había trabado, no, había trabado la puerta, pero también. Y tenía una traba así de por dentro. Y nosotros afuera no podíamos abrir. Las llamas estaban altísimas allá. ¿Y se hicieron a las patadas? Sí, con un ladrillo, un fierro, todo. Así que... ¿Y cuando lograron entrar, qué? Fuego él. No, prendió fuego por él. Así que... ¿No estaba consciente? Sí, sí, los gritos, porque se había prendido fuego toda la ropa, toda la cabeza. Todo allá por ahí. ¿Las pérdidas han sido totales? Todo, todo, sí, porque yo lo tenía todo terminando en mi casita acá delante. Y además que yo estaba conmigo desde acá. Así que sí, todo, todo, porque teníamos juntos los materiales, todo adentro y... O sea, todo, todo, no quedó nada. Mirá, fíjate cómo está. ¿Y inmediatamente llamaron a la ambulancia? Sí, los bomberos. Los vecinos me llamaron, porque no podía, yo de los norte no podía. Y sí, demoraron un poco, porque cuando vinieron ya estaba todo quemado. La ambulancia sí lo llevó enseguida a él, porque estaba tirando el pillo ahí. ¿Quemaduras por todo el cuerpo? Todo, todo el cuerpo, todo. Sí, 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 no podíamos abrir, no podíamos abrir, todos estaban enseñando. ¿Qué es la separación? Sí, la separación, más él, pobre, que estaba ahí. Y nosotros que no podíamos abrir, no podíamos ayudar.